Ya he escalado hacia el cuerpo de uno de nosotros Dejó al descubierto su corazón robótico Luces de neón cubrieron el firmamento En las calles de cemento de esta ciudad del futuro Déjate llevar por este ritmo mortal Que te deja una enorme huella Te sugestiona, te deja sin habla Es posible que mañana ya no te acuerdes de nada Su sangre empapó las calles, su nombre empezó a olvidarse Corrieron todos los cobardes sabiendo que nadie iba a salvarles Lucha épica de décadas, nuestras cabezas cortadas en bandejas Desprendemos electricidad que se expande en la eternidad Déjate llevar por este ritmo mortal Que te deja una enorme huella Te sugestiona, te deja sin habla Es posible que mañana ya no te acuerdes de nada Te sugestiona, te deja una enorme huella Te sugestiona, te deja una enorme huella Te sugestiona, te deja una enorme huella